El Papa deja la puerta abierta para que los sacerdotes se puedan casar. Lo hace después de que recibiese una carta de 26 mujeres italianas que reconocían estar enamoradas de curas católicos. Pedían a Francisco que sus relaciones pudieran hacerse públicas sin que sus parejas tuvieran que dejar su compromiso con la Iglesia. En todo el mundo hay cerca de 150.000 sacerdotes casados. Aitor Oribe fue sacerdote casado con la Iglesia y también con su mujer, con la que tiene tres hijos. Nunca he dejado de practicar. He sido fiel a la Iglesia y al Evangelio en la medida de mis posibilidades. Nos cuenta que el Papa Francisco tiene conocimiento de primera mano de los curas casados. Bergoglio visitó en su lecho de muerte a este hombre, Jerónimo Podestá, el único sacerdote que llegó a obispo, se casó y crió a sus seis hijos. Conoce muy bien a los curas casados. Es la diferencia que tiene con los otros papas que le han precedido. Unos 5.000 sacerdotes están casados en nuestro país y reclaman poder seguir oficiando. Se vayan abriendo caminos de la comunidad, puede decir, ¡qué maravilla! El cura casado es una maravilla, el cura soltoro es una maravilla. ¿Por qué? Porque se cree en el Evangelio. El actual presidente de la Conferencia Episcopal no se ha pronunciado al respecto. Sí lo hizo en su día Rauco Varela, que calificó el celibato como una norma obligatoria, reafirmada a lo largo de la historia. Porque para mí esa exclusividad, para mí es una fuente de amor puro hacia los demás. El predecesor del Papa Francisco Benedicto XVI también reconoció que el celibato no era dogma, aunque lo defendió como valor sagrado.